Bueno amigos, Revista Raya revela los bienes de Marta Mancera y su pareja. Según denuncia Revista Raya, los bienes de esta pareja, de Marta Mancera y María Elena Monsalve, suman más de 2.500 millones de pesos. 2.500 millones de pesos. ¿De dónde saldría tanta plata para comprar estos bienes? Bueno, pero vale la pena resaltar otro detalle. Aquí se habla de cómo los Estados Unidos tuvieron un rifirrafe con el fiscal Barbosa debido a varios movimientos que estuvo haciendo la fiscalía para sacar de sus cargos a varios fiscales que eran afines al gobierno norteamericano y que estaban dando serios resultados con la lucha contra los empresarios del polvo blanco. El fiscal Barbosa llegó allí a cambiar de sus cargos a estos funcionarios. Y ojo, y es cuando llega allí la pareja de Marta Mancera, la señora María Elena Monsalve. Al parecer, todas estas fichas que se movieron en la fiscalía estaban a cargo directamente de Marta Mancera y de su mano derecha, su pareja, que era la directora especializada contra el narcotráfico. Vamos a revisar estos detalles y ya vamos a revisar los bienes de la pareja Mancera Monsalve. Resulta que en 2020, cuando Francisco Barbosa se posesionó como fiscal, Revista Semana reveló que había grandes fricciones entre Barbosa y el gobierno norteamericano por cuenta de varios movimientos que hizo Barbosa, que estaba haciendo Barbosa al interior de la fiscalía, que iban dirigidos a sacar a viejos funcionarios de carrera con exitosos resultados en la lucha contra los empresarios del polvo blanco. Según el reportaje del 24 de octubre de 2020, titulado El fiscal versus tío Sam, la manzana de la discordia fue la destitución del fiscal antinarcóticos Ricardo Carriazo, lo que provocó mucho malestar entre los altos funcionarios de la embajada norteamericana, ya que Carriazo era de entera confianza de la DEA y los norteamericanos. Y ahí viene quien reemplazó a Ricardo Carriazo, lo reemplazó María Elena Monsalve, la pareja de Marta Mancera. Sin embargo, el cuestionamiento iba más allá. De acuerdo con el artículo de Revista Semana, la designación de María Elena Monsalve para reemplazar a Carriazo como nueva directora especializada contra la lucha contra los empresarios del polvo blanco, terminó de complicar las cosas, pues los Estados Unidos habrían pedido de manera expresa no trabajar con ella, ya que no había comodidad en la manera como Monsalve hacía uso de las técnicas investigativas especiales. Y asimismo, señalaron los gringos que la nueva directora desconocía los temas de cooperación judicial y carecía de visión bilateral. De hecho, una de las primeras medidas de Monsalve de la pareja de Mancera fue mover a zonas apartadas del país a varios de los fiscales que más golpes le habían dado a las grandes organizaciones que trafican con el polvo blanco, lo que también generó molestias en los funcionarios gringos. Sin embargo, ojo, Monsalve ha contado con el respaldo irrestricto de Marta Mancera, su pareja, tanto así que han construido juntas su fortuna. Entre las dos fortunas de esta pareja suman cuatro costosas propiedades en la ciudad de Cali, una en Cali, dos en Bogotá y una en Santa Marta, las cuales adquirieron entre el año 2007 y 2022. Por ejemplo, en 2022, ojo con este dato, Marta Mancera compró un apartamento en el prestigioso conjunto Samario Club de Playa en Santa Marta, el cual podría costar en el mercado hasta 870 millones de pesos, según clasificados de apartamentos similares en el mismo club. Ojo, otro bien, otro apartamento fue adquirido por María Elena Monsalve, la pareja de Mancera, en el año 2015, también en Santa Marta, en el condominio Cancurúa. En Internet se ofrecen estos mismos bienes, cuyos valores oscilan entre los 285 millones y los 340 millones de pesos. Repito, un apartamento en un condominio de Santa Marta. En 2022, Marta Mancera adquirió otro apartamento en Bogotá, de 118 metros cuadrados, en el conjunto Sierra del Este, en Chapinero Alto. Propiedades con tamaños similares en venta en ese lugar rondan los 700 millones de pesos. Finalmente, una casa en el condominio Hacienda de la Alferes, en Cali, de la que tanto Mancera como Monsalve eran copropietarias, está avaluada catastralmente en 200 millones de pesos. Pero en el mercado, las viviendas de este condominio se ofertan 3 veces más caras, hasta por 650 millones de pesos. Es decir, si hacemos más o menos, si sumamos estas cifras de lo que suman, del valor de estos bienes, da un promedio de 2.500 millones de pesos. Por lo pronto, Mancera, quien se convirtió en fiscal y cargada de la nación este martes, no solo tiene encima los ojos de millones de colombianos, que piden depurar la fiscalía de la penetración de las mafias. También de la justicia de Estados Unidos, ojo, que sigue de cerca a los narcos que posan de invisibles y a quienes un sector de la fiscalía ha conocido de vieja lata en el mundo del crimen organizado. Y ojo amigos, estos datos que acabamos de compartir con ustedes hacen parte de la más reciente publicación o investigación de Revista Raya, publicada el día de ayer, 13 de febrero del 2024. El título, alias Pitufo, el señalado contrabandista que habría sobornado a la fiscalía para ser intocable. En esta entrega de Revista Raya, pues, básicamente se trata de cómo un personaje como Diego Marín Buitrago, alias Pitufo, ha venido pasando de agache por la justicia colombiana, ha sido protegido por la fiscalía, ha sido protegido por Andrés Pastrana y Abelardo de las Priegas, y también por el ex ministro de defensa de Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo, inclusive ha sido protegido por el mismo presidente o expresidente Iván Duque. Los invito a leer esta investigación.